el apóstol Pablo dijo imítenme a mí así como yo imité a Cristo Pablo hermano nunca dice la Biblia buscó el favor de los hombres no Pablo siempre buscaba el favor de Dios Pablo nunca buscaba agravar a los hombres sino que Pablo siempre buscaba agravar a Dios a Dios la pregunta es el favor de quien busca usted el favor de quien busco yo esa es la pregunta iglesia buscamos el favor de Dios o buscamos el favor de los hombres buscamos agradar a Dios o buscamos agradar a los hombres iglesia yo siempre he dicho hermano que el que canta hermano el cantante sea solista sea hombre mujer siempre va a quedar bien sabe por qué porque cantar hermano cantar es bonito cantar es precioso pero predicar la palabra hermano esto nos trae problema a nosotros el apóstol Pablo hermano en una ocasión le dijo a la iglesia de Galacia yo me he hecho enemigo de ustedes por decirle la verdad amén o no amén hermano cuando usted toca estos temas hermano usted se vuelve enemigo de la gente aquel hermano que antes le sonreía ya no le va a hablar cuando usted le toque estos puntos aquella hermana que siempre decía hermano tenga una su ofrenda tomes una su agüita cuando usted le empieza a declarar esta palabra esta verdad entonces ya ni lo va a voltear a ver está oyendo pastor aquí hermanita que cuando se le empieza hermano a reprender a amonestar a llamar la atención aquí hermanita que antes le decía hermano pastor venga a tomar un su caldo de res caliente venga pastor usted se lo merece pero cuando usted le empieza a decir sus verdades entonces hay dos cosas o lo sigue amando o lo empieza a aborrecer yo siempre he dicho hermano es mejor que te aborrezca la gente y no que te aborrezca Dios amén es mejor que te aborrezca la gente y no que te aborrezca Dios es mejor que la gente te desprecie y no que te desprecie Dios Jesús hermano Jesús siempre cuando predicaba esta palabra hermano Jesús siempre lo despreciaban si o no si hermano lo humillaban si o no y por eso Jesús en una ocasión dijo si esto hicieron con la con el árbol que no van a hacer con las ramas Jesús fue claro cuando dijo esto hermano por eso Jesucristo dijo los enemigos del hombre van a ser de su propia casa de tu propia casa pero no importa hermano lo importante es dar a conocer esta palabra eso sí parece usted firmes de lo que va a enseñar de lo que va a predicar y de lo que va a hablar aún de lo que va a cantar parece firmes y viva lo que también va a cantar porque si usted está cantando algo que no está viviendo entonces mejor no cante mejor no cante porque Dios dice su palabra este pueblo me canta con su boca me canta con sus labios pero el corazón de ellos está lejos de mí y esa es una gran verdad hoy vamos a compartir este tema hermano con la ayuda de Dios y el tema es cómo empezaste y cómo vas a terminar ese es el tema que vamos a compartir en esta noche hermano cómo empezaste y cómo vas a terminar cómo empecé yo y cómo voy a terminar el ministerio que Dios me ha dado estamos viviendo hermano tiempos proféticos tiempos hermano tiempos peligrosos tiempos hermano últimos tiempos hermano donde lastimosamente muchos empezaron bien pero están terminando mal qué desgracia sería que cuando aquel hombre empezó en el camino de Dios sufrió, lloró, lo humillaron, lo despreciaron para que hoy en día termine mal como muchos han terminado mal conoce usted un hombre en la biblia que empezó bien y terminó mal y sabe quién es ese hombre un hombre muy sabio la sabiduría es muy buena la sabiduría que viene de parte de Dios es muy buena pero cuando le pida a Dios sabiduría no solamente le pida sabiduría pídele también el temor de Dios Salomón dice la biblia que era un hombre sabio y de tanta sabiduría que tenía que Dios le había dado escribió proverbios eclesiastes cantares hermano Salomón lo escribe con la ayuda de Dios y en proverbios hay un montón de consejos para los jóvenes para los niños y para nosotros los viejos también y Salomón en una ocasión le pidió sabiduría a Dios se la dio Dios pero sabe qué fue lo que no le pidió temor temor usted puede conocer la biblia de pasta a pasta pero si no tiene el temor de Dios no es nada dice que Salomón hermano empezó bonito empezó bien dice la biblia que cuando Salomón predicaba enseñaba la palabra dice que la gente hermano se admiraba y se quedaban hasta con la boca abierta viendo como Salomón hermano presentaba esos sermones yo conozco hombres que son finos para hablar hermano nosotros somos un poco toscos pero hay hombres que son finos para explicar la palabra que la gente solo pelando las dientes se mantiene pero nosotros como somos toscos para hablar con la palabra la gente se pone brava hermano te dejemos eso por un lado Salomón dice la biblia que le pidió sabiduría a Dios amén pero más adelante dice la biblia en primer libro de reyes en el capítulo 11 y su versículo 4 dice que Salomón cuando ya era viejo se echó a perder mire pues por eso le digo como empezó y como va a terminar como empecé yo y como voy a terminar fíjese que aquí hay cristianos que lo que no hicieron cuando estaban jóvenes hoy que están viejitos hoy lo están haciendo si si hermano hombres que antes hermano cuando estuvieron jóvenes no lo hicieron hoy que están viejos hoy lo están haciendo cuando el hermano antes a pesar de que no era cristiano era mundano todavía era humilde hoy que están en el evangelio orgulloso es si no lo saludan él no saluda si no le dan la mano él tampoco da la mano y cuando era mundano era humilde porque encontraba a la gente que le vaya bien yo le bendiga buena tarde mucho gusto saludarle hoy que son cristianos orgullosos se vuelven y sabe por qué se vuelven orgullosos por un ministerio que Dios les ha dado porque están al frente de una obra iglesia no se crea más que otro porque si usted es predicador evangelista pastor diácono maestro profeta pero si usted no es humilde usted no es nada en esta tierra porque no son los ministerios los que nos ponen en alto el que nos pone en alto se llama Cristo Jesús a través de nuestra humildad como vas a terminar hermano como empezaste y como vas a terminar cuando usted estudie hermano la iglesia de Galacia esta iglesia hermano que bonito como empezaron hermano cuando usted lee toda la carta de Gálatas usted se da cuenta hermano que Pablo tuvo la dicha y el privilegio hermano de fundar esa iglesia dejar gente preparada diácono líderes ancianos preparados hermano con la palabra con la sana doctrina hombres que eran celosos con las cosas de Dios dijo Pablo bueno ya nos preparamos con la ayuda de Dios ahora si trabajen pues yo me voy Pablo se fue cuál era el trabajo de Pablo supervisar las iglesias si o no si Pablo se iba pero volvía a regresar a la iglesia y sabe que pasó dice que cuando Pablo llegó la iglesia ya no era la misma o sea que cuando Pablo llegó hermano la iglesia los hermanos los cristianos ya no eran los mismos ya no le servían a Dios como antes le servía ya no buscaban a Dios como antes le buscaban que más iglesia ya no andaban según el espíritu dice la biblia andaban según la carne y eso es lo más triste lamentable que un cristiano empiece en el espíritu y acabe en su misma carne eso es lo peor y la peor desgracia que esta tierra hermano cuando Pablo llega hermano empieza Pablo a exhortar a corregir esta iglesia le dice galatas insensato que significa la palabra insensato necio y que significa necio alguien que vuelve a regresar al pasado o alguien que vuelve a regresar al pecado dice la biblia que el necio es como el perro que vuelve a su vómito eso es lo que dice la biblia empezaron bonito y hoy están terminando mal hermano da tristeza lo que le voy a decir pero es una gran verdad hermano hoy muchos cristianos están igual que la iglesia igual que los cristianos de la iglesia de Galacia que empezaron bonito hoy están terminando re mal Dios bendiga a los hermanos cantantes solistas hermano pero siempre me gusta aconsejar hermano siempre me gusta darles el consejo y siempre dice la biblia que el que es sabio recibe el consejo y el que recibe el consejo va a ser sabio en su vejez usted quiere ser sabio reciba el consejo quiere ser sabio cuando sea viejo reciba el consejo y va a ser un viejo sabio pero si no recibe el consejo hoy que esta joven cuando sea viejo va a ser un viejo mañoso hoy que usted esta señorita reciba el consejo para que cuando sea vieja sea una vieja sabia no se sienta mal si le digo viejo le diga vieja porque eso no es mala palabra es cierto los mundanos usan esa palabra cuando están bravos allá afuera vieja desgraciada viejo desgraciado si son los mundanos pero la palabra desgraciado es bíblica dijo usted dijo David fui joven y yo ya me puse viejo así que no se sienta mal si le dicen viejo ahora si es mañoso póngase bravo empiece bien y terminemos bien por eso le decía de un principio que todo ministerio que todo ministerio hermano tiene que adquiere un esfuerzo no solamente un esfuerzo también hermano un tiene que soportar porque lo que le viene hermano no es cosa fácil a veces lo desprecian lo humillan lo hacen de menos y a veces son hermanos son gente de la misma iglesia de la misma congregación pero cuando usted soporta todo eso y pasa todas esas humillaciones y desprecios allá Dios tiene algo para usted pero eso sí no se revele que así como empezó así termine empezó cantando bonito cante bonito y termine cantando bonito hoy le voy a decir algo muchos lastimosamente empezaron cantando bonito empezaron cantando conforme al espíritu de Dios pero hoy ya no cantan el espíritu hoy cantan en la carne hermano y le voy a decir algo y se lo digo con toda seguridad y certeza hay muchos que estén cantando y tienen una voz preciosa bonita que Dios les ha dado pero ya no andan en el espíritu andan en la propia carne yo conozco hombres cantantes y solistas y no porque los diga y no porque usted diga el hermano es que el hermano como critica esto no es crítica y si es crítica pero es crítica constructiva no crítica destructiva decía en una ocasión un supuesto cristiano decía estos predicadores ya no hay que invitarlos a las iglesias porque esto están perjudicando mucho cristiano nos están nos están quitando la paz no les estamos quitando la paz les estamos sacando a luz todas sus envergüenzadas así decía un supuesto cristiano en las redes sociales estos predicadores ya no hay que invitarlos porque nos están viniendo a robar la paz mañoso dije yo este es un lobo disfrazado de cristiano hermano a veces la gente confunde la cosa con otra cosa hermano nosotros no venimos a quitarle la paz a nadie venimos a reprenderle todas sus cochinadas todo ese basural que hoy en día están ocultando dentro de sus corazones hermano hay pecados que se ven y pecados que no se ven mire lo que le voy a decir pues yo conocí hombres y mujeres que antes cuando cantaban y empezaron cantando hermano usted los escuchaba cantaban con todo el corazón cantaban en el espíritu hermano y aún se vestían como siervo de Dios 10 años atrás mire métase usted al youtube revise usted los los cantantes que cantaban hace 10 años revíselos revíselos y derse cuenta como cantaban andaban con su camisita manga larga salían ahí en su bioclip con su pantaloncito flojito acampanado todavía revíselo va a ver 10 años para acá hoy revise usted sus videoclip revise usted sus cantos que tienen en youtube derse cuenta ya no son los mismos si tienen una bonita voz tienen una bonita garganta dice el profeta Ezequiel pero ya no son de Dios ya no andan en el espíritu hoy andan en la carne ¿sabes por qué? porque hoy andan bien apretaditos hoy andan bien sexys hoy andan bien sensuales provocando a las hermanitas y a las señoritas coquetas que están en la casa de Dios antes la solista cuando la invitaba iba por fe no le daban pisto ni modo así tiene que ser hermano porque hay gente ingrata que a veces lo invitan a cantar o lo invitan a predicar hermano eso era antes bueno mi persona eso era antes me invitaban a predicar a veces no me daban nada digo pues gloria a Dios que si pasa hoy and día hermano con algunas solistas cuando las invitaban a cantar no le daban nada ahí venían hermano contentas porque andaban en el espíritu hermano hoy que ya tienen fama hoy no andan en la carne hoy que ya las invitan y le dan una ofrenda que bueno que le dan cobran las ingratas usted si eso no me da pena decirlo porque es la verdad y lo dice la Biblia hermano hoy hermano como ya cobran y reciben la lana hoy antes de venirse para la actividad se van al salón de belleza mire usted y se arrancan las cejas las ingratas mire si hermano son morenas y se van a echar ese polvo como se llama ese polvo hermano yo rostizador le digo maquillaje creo que va se echan esas cosas en la cara mire usted cuando vienen al culto parece que fueran momias hermano pero usted las escucha las escucha cantando tienen una garganta preciosa pero anden en la carne y sabe porque porque solo vienen cantan sus dos tres cuatro alabanzas sacan su cadena de coro reciben su billete solo sacan el chance y se van y no quieren escuchar palabra de Dios pastores con todo el respeto que se merece porque hay pastores hermano que no están de acuerdo con lo que nosotros predicamos conforme a la palabra de Dios no nos volvamos yo me incluyo para que usted no se ponga bravo conmigo hermano y si se pone bravo porque usted es un alcahuete no nos volvamos alcahuetes ay es que el hermano tiene bonita garganta si pero derse cuenta si todavía es el mismo o ya no hermano y quien va a estar predicando marlon barrios ah no 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 voy peor si ya le dieron anticipo hermano porque algunos piden anticipo si hermano a veces a mi me llaman hermano cuanto cobra no cobro hermano pero le queremos mandar un anticipo no porque si de repente me muero y me quedo con ese anticipo y me voy para el infierno contó contó y anticipo hermano si hermano yo conozco directores que a veces dirigen culto los invita a veces piden anticipo a estos prostitutos cobra y sabe a veces ya no vienen ay fíjese hermano que no pude llegar es que me atrasé mi hermano no solamente son ávaros dice la biblia y sobre eso son mentirosos todavía esto ya no cantan por amor a Dios por eso dice Dios has trabajado arduamente por amor a mi nombre no por amor de mi nombre por amor a mi nombre porque esto ya se dieron cuenta que trabajar con Dios sacan buena plata hermano sacan buena papa ajá y entre más pasan los años y entre más sube el arroz y el frijol y la gasolina estos sinvergüenzas más les suben a las alabanzas estos sinvergüenzas más les suben a las prédicas y sabe algo hermano así como ellos les están subiendo así también les espera el infierno con los brazos abiertos también hermano ya mero 10 minutos y nos quitamos de aquí ese es el problema iglesia la iglesia de Galacia así estaba terminando y destinosamente hoy aún hermano los predicadores aún me atrevo a decir esto algunos pastores están terminando igual en la carne hermano pastor por favor hermano pastor fíjese que quiero invitar al gulano de tal hermano pastor deme permiso hombre deme permiso mire le voy a regalar sus 100 dólares deme chance voy a llevar a Oscar Ovidio mire ese puro tigre del norte canta pero deme chance lo voy a llevar y el pastor como le dieron sus 100 dólares tráigalo pues hermano no le importa si es mundano si es brujo si es homosexual si es payaso no le importa total tráigalo eso no es así eso no es así hermano mire que bonito el templo que bonita la casa de Dios pero si el altar está sucio de que sirve hermano de que sirve compromiso es compromiso con Dios que les estorba a ustedes dijo Pablo con la iglesia que les estorba la carne es que la carne estorba el ministerio hermano la carne te estorba tu vida espiritual no solamente eso la carne te va a estorbar para que no entres en el reino de Dios por eso dice Pablo que el que es de la carne piensa en la carne el que es del espíritu piensa en las cosas del espíritu hermano yo siempre cuando tengo una actividad siempre me gusta llegar hermano una hora o una media hora antes hermano si y si algún día llego tarde y el pastor me regaña razón viene el pastor que me pegue y me jabonea hermano si no solo viene tarde y todavía le dice y le bendiga siervo bienvenido siervo ay tal vez algo le pasó en las calles no sea el cahuete hombre no sea el cahuete si viene tarde regrese lo que se vaya y me ofrenda pero si no ha sacado ni el chance mándelo de regreso no sé hermano es que el evangelio no es cualquier cosa hermano la gente hoy como anda toda carnuda hermano hace lo que quiere vive como quiere viene hermano hace mi hermano hoy ellos quieren venir a mandar al pastor si o no hermano si o no hermano hermano pastor mire por favor pastor a que horas tengo yo el privilegio después de la predica pastor hágame un favor por favor mire porque no me deja antes de la predica tres alabanzas es que fíjese que tengo una emergencia no siéntese cántele a Dios y espérense y escuche y escuche la palabra es que está mala mi mamá déjelo que su mamá está mala déjelo si usted es fiel con papá Dios papá Dios no va a permitir que su mamá se muera no 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 papá le va a dar chance que usted traza que su trabajito y se vaya en paz a ver a su mamá esos son cuentos hermano ay es que fíjese que mi familia es tan enfermo ay que fíjese que murió el julano déjelo que se muera el julano déjelo que se muera el sultano que dijo Jesús con Pedro Pedro sígueme maestro es que tengo que ir a enterrar deja que los muertos se entierren a sus muertos deja todo eso toma tu cruz y seguime Pedro ay es que mi mamá vino a visitar deje que su mamá venga a visitarlo usted cumpla con Dios saque su trabajo con Dios y quede bien con Dios hermano cuando uno les predica esta verdad de la gente dice 416 de Gálatas que uno se vuelve enemigo de esta gente hermano por eso hermana solista usted que está ahorita empezando su ministerio empece ya que está empezando bonito dele gracias a Dios manténgase siempre no deje su oración no deje su ayuno manténgase siempre y va a ver como Dios la va a bendecir va a ver como Dios la va a respaldar si hermano hay gente que canta bonito tienen una voz preciosa la gente quisieran traerlos donde donde hermano en sus congregaciones pero cuando usted lo llama y le dice mire le voy a cobrar tanto dice el hermano está caro hermano y ahora que hacemos hagamos rifa usted vendamos tamalito porque para ganar fondo porque si no no viene el hermano hay que ganar billete para traerlo porque si no no viene y muchos se están volviendo así ¿sabe por qué? porque el mismo cristiano está los está induciendo a que se vuelvan mañosos si hermano allá en la costa ¿sabe qué es lo que hacen algunos pastores? ponen a hacer venta a los cristianos a vender rifa a vender números para ganar fondos para llevar al julano de tal porque cobra 15 mil 20 mil y hay que juntar ese billete porque va a venir el siervo del señor ese no es siervo es el lobo rapaz hermano ese no es siervo ese es el cabro ¿cómo va a terminar? ¿cómo empezó y cómo va a terminar hermano? fíjese que hay un versículo leamos este versículo y terminamos con esto hermano Jeremías mire lo que dice este versículo hermano mire lo que dice la Biblia Jeremías capítulo 2 Jeremías capítulo 2 versículo 19 mire lo que dice 2 19 de Jeremías dice tu maldad esto es para esta gente hermano tu maldad te castigará y tus rebeldías ¿qué dice? te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor dice Jehová de los ejércitos ¿sabe de qué está hablando Jeremías aquí? de la apostasía y todo aquel que empezó en el espíritu y ha terminado en la carne se ha vuelto un apostata gente que se ha revelado con Dios gente que empezó bonito y hoy han terminado mal hoy no son siervos hoy son prostitutos y prostitutas del evangelio ¿dónde dice eso hermano? jueces capítulo 8 versículo 33 dice que cuando el profeta Gedeón murió dice que el pueblo volvió a prostituirse lea la Biblia hermano y cuando usted estudia la palabra prostituir mire es una palabra tan chiquita pero prostituir significa alguien que hace algo a cambio yo sé que me tienen que pagar hermano el obrero digno su salario dice la Biblia yo sé que la desgargantada que estoy haciendo ahorita aquí yo sé que Dios me va a pagar si y si usted se agarra lo que me pago pues agarre eso se lo regalo si pero yo salgo con esta responsabilidad de sacar mi trabajo con la frente en alto y no me da pena si usted se molesta o se ofende conmigo o me da la sonrisa de hipocresía y me dice Dios le bendiga hermano pues su corazón va bien filaseado con la palabra hermano no me da pena pero si usted se va contento y dice hermano gloria a Dios por esa palabra porque hoy en día muchos están revelando con Dios y están encuevados dentro de la iglesia hermano no regrese al pasado no regrese al pecado que antes se hacía no manténgase fiel manténgase hermano mantengámonos hermana solista cuando la inviten a cantar a predicar mire está bien arréglese la Biblia dice que la mujer tiene que arreglarse pero decentemente decentemente su pelito descendido su carita natural así como Dios la hizo su cachete rojo pero rojo natural no pintado de achote si hermano su pelo natural negro así como lo hizo Dios porque aquí en tierra fría no hay ningún gringo hermano no hay ningún gringo o es gringo usted es gringa usted verdad que no gracias a Dios blanco mi pelo gracias a Dios negro mi pelo negra mi piel gracias papá porque así me hiciste papá gracias por hacerme así gracias padre porque mis ojos no son amarillos no son ni azules ni cafés son negros gracias padre así estoy contento estoy contento así como me hiciste pero que lastimosamente va hermano que la hermana como ya está en la carne hoy en día no quiere andar con su pelo negro anda con quiere andar con el pelo pintado ¿sabe por qué? porque ya no son del espíritu son de la carne hermano son de la carne para que usted se mire bonito no es que se arregle el pelo se haga un montón de cosas y cachitos y colochos y churros y pinten no hermano no así como Dios la trajo vengase al culto y usted se va a mirar hermosa mire como se miran las hermanas con su corte con su guipil bonita se miran las ingratas usted y cuando el hombre se enamora ¿de qué se enamora el hombre? de la cara no del cuerpo de la cara pero hay mujeres que parecen puras carnicerías de San Juan Gusto Uncalco hermano enseñando carne por toda la calle por toda la colonia por toda la aldea hermano y por eso aquí en Tierra Fría la gente está bendecida hermano porque son de bendición póngase de pie hermano póngase de pie póngase de pie ¿cómo empezaste? ¿y cómo vas a terminar hermano? el apóstol Pablo cuando empezó su ministerio él siempre se mantuvo hermano guardó la fe peleó la batalla terminó su carrera y con la frente en alto por eso Pablo dijo con seguridad y certeza he peleado la batalla he guardado la fe por lo demás me está guardado una corona de vida no solamente a mí a los que aman y esperan su venida también no se pierda no se corrompa manténgase firmes en el camino de Dios padre muchas gracias muchas gracias papá padre ayúdame como predicador tuyo papá a no terminar mal papá que así como empezamos amonestando el pecado así terminemos amonestando el pecado también permíteme padre que así como empezamos esta carrera este ministerio así también lo terminemos papá ayúdanos a guardar la fe porque dice tu palabra en Hebreos 1038 que el cristiano que justo por la fe vivirá gracias bendiga a mis hermanas solistas a mis hermanos del grupo a cada pastor local padre a cada siervo que se hizo presente a las diaconisas a las señoritas a los jóvenes a los niños a todos papá bendícenos a través de tu palabra y ayúdanos a atesorar en nuestro corazón padre porque la palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos papá que esta palabra haya caído en el corazón de tu pueblo el día de hoy y que todos nos vayamos contentos y gozosos a través de tu palabra en el nombre de Jesús bendice a todos mis hermanos quienes colaboraron en esta actividad recompensa esa ofrenda que tus siervos pusieron en las manos de esta iglesia padre para hacer esta actividad gracias porque tú nunca te quedas con nada multiplícaselos con salud y con vida en el nombre de Jesús gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo amén y amén que Dios le bendiga mis hermanas el tiempo con el siervo o la sierva de Dios amén amén gloria a Dios cuántos se llenaron con la palabra del Señor amados hermanos ofrezcan palmas al Rey de Reyes que vive y permanece para siempre ahora dejo el tiempo al hermano pastor invitado tiempo a nuestro hermano Marvin el tiempo para gloria al Señor la paz gloria al Señor quiero pedirles ponerse de pie en esta noche libro de Deuteronomios gracias Señor bueno es Dios con nosotros hermanos bueno es Dios con nosotros amén capítulo 16 un verso muy lindo muy precioso verso 17 gloria a Jesús todos lectoremos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere amén hermanas chiquen recoger el de ofrenda hermanos yo sé que cada con un que aczaj pues en coxsiman con Dios to calmi tejo tal ofrenda amados hermanos así que hermanos con coxa ofrenda tejo orgalo gloria al Señor en esta noche Dios bendiga a nuestro hermano